Música Voy a ir al trabajo contento, con... no sé, con ganas, ¿no? Música Divino, fue una maravilla, muy orgullosa de mi país. Yo encantada, ahí conseguimos dos cosas, el tenis y el fútbol, o sea, muy contenta. Día feliz, esperando la fiesta, claro que sí. Nada, salir a correr y ahora a disfrutar. Hoy tendré que salir un poquitín antes gracias a la selección española, porque como la celebración es aquí en Colón, pues saldremos un poquitín antes. Música